¿Qué están preparando y por qué obviamente hacer este show aquí en San Juan? Bueno, como decías, para este sábado 19 en el Teatro del Auditorio Juan Victoria vuelve un ciclo de jazz en donde vamos a participar con el trío de Abel Herrera y un quinteto que yo voy a presentar y de esta forma es como que estamos otra vez volviendo a traer el jazz a la escena yo muy contento en particular porque la propuesta que vamos a presentar tiene que ver con música creada por nosotros yo creo que es tomar el lenguaje del jazz pero de alguna manera pasarlo por nuestro propio pensamiento y eso creo que es una forma de activar la cultura local con el lenguaje del jazz que se caracteriza justamente por la improvisación por algo que se genera en el momento pero digamos hecho por nosotros porque ese es un poco el mérito y el estigma de esta presentación de este sábado Abel, con tu grupo, poder dar esta fusión al jazz para traer nuevas generaciones bueno, sí, somos una nueva generación que partimos aprendiendo de gente tan grande como Tito Oliva que ha sido mi profesor y bueno, yo voy a tener la oportunidad en este caso de presentar algunas composiciones junto con mis compañeros Nicolás Bustos en bajo Matías y Nostrosa en batería y van a ver varias composiciones de estreno bueno, yo creo que tiene muy buena repercusión especialmente en estos últimos 5 o 6 años los shows no han sido tanto en bares y este tipo de escenarios sino en escenarios bastante mayores en el auditorio, en el teatro de escenarios y otros lugares de renombre y eso creo que habla muy bien del crecimiento del jazz y especialmente de los escenarios que pisa el jazz en San Juan bueno, Tito, entonces, ¿qué le van a ofrecer a ustedes allí este sábado? y ¿dónde pueden comprar las entradas? bueno, como hablaba Abel recién, me hizo acordar que yo también, bueno presento un quinteto está integrado por Bando Aneón, Esteban Calderón guitarra eléctrica Nicolás Bustos Mario Alaniz en contrabajo Santiago Molino en batería y yo toco el piano y también voy a presentar estrenos un par de frenos y bueno, estoy muy contento como está tonando este nuevo material y no me acuerdo qué más entradas, ¿cómo se pueden conseguir? las entradas es para todo público y libre o sea, no tiene costo solamente tiene que ir a las personas y van a disfrutar un gran concierto yo creo que va a ser una noche muy linda y que va a quedar en el recuerdo de todo este sábado en el Auditorio Juan Victoria este sábado a las 21 horas 21 a 30 horas Auditorio Juan Victoria van a poder ver a el trío de Avera en la pausa agresión y en la fila de Avera vamos a seguir mira este sábado entra процenta